Muy buenos días. Quiero informar a ustedes sobre dos temas fundamentales para la Procuración de Justicia en México. El primero es el caso Ayotzinapa. El día de ayer, la Fiscalía General de la República solicitó ante un juez de distrito de procesos penales federales 46 órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos de diversos municipios del estado de Guerrero. A todos ellos se les acusa por delitos de desaparición forzada y por delincuencia organizada. Es necesario dejar muy claro que estos delitos no han sido ni investigados ni judicializados en las diligencias que en su momento realizó la Procuraduría General de la República. Esas órdenes de aprehensión solicitadas se unen a las ya obtenidas el pasado 10 de marzo en contra de funcionarios de la Procuraduría General de la República, entre ellos Tomás Zeta, quien huyó del país y que ya cuenta con orden de aprehensión y ficha roja de Interpol para su localización a nivel internacional y su extradición correspondiente. Y el día de ayer se obtuvo la aprehensión de José Ángel N., alias El Mochomo, quien fue un participante de gran notoriedad en este caso. Creo que es necesario exponer brevemente los antecedentes de este asunto. En septiembre de 2014, la entonces Procuraduría General de la República consignó a diversos funcionarios que fueron puestos en libertad en distintas fechas en virtud de la inconsistencia y la parcialidad de las acusaciones que omitieron señalar todas las violaciones que estos individuos cometieron durante su intervención en el caso. Entre ellas, la detención arbitraria, la tortura, la dilación en las puestas a disposición, la vulneración de los derechos de la defensa y las violaciones al procedimiento, ocultando también pruebas suficientes que permitieran conocer de manera fehaciente el destino de las víctimas. En 2019, ya la nueva Fiscalía, a través del Fiscal Especial en Materia de Derechos Humanos, maestra Zareirena Herrerías, así como el Fiscal Especial para el caso Ayotzinapa, maestro Omar Gómez Trejo, se iniciaron nuevas investigaciones por diversos delitos que no habían sido tramitados y que no tienen obstáculo procesal para poderlos judicializar, ya que son fundamentalmente la desaparición forzada de las víctimas y la delincuencia organizada, así como el verdadero paradero de las personas desaparecidas. Todas las diligencias realizadas durante este nuevo periodo de investigación, con sus pruebas testimoniales que han sido confrontadas con la secuencia de los hechos y con las periciales de ubicación y de identificación, han permitido establecer la cronología de lo sucedido, así como la participación de quienes cometieron esos delitos, e inclusive se han enviado ya restos para su identificación a la Universidad de Innsbruck, que fueron encontrados durante esta nueva administración y esta nueva investigación, sobre los cuales se esperan resultados de inmediato. Nuestra investigación continúa y a finales de esta semana esperamos poder judicializar a otros funcionarios de diversos niveles, así como para dar mayor información sobre los restos humanos que fueron enviados a la Universidad ya señalada, con referencia a los sitios donde fueron encontrados y en diligencias absolutamente apegadas a derecho. La información de todo el trabajo realizado que ha permitido identificar esta desaparición forzada y las conductas de delincuencia organizada correspondientes, el fiscal de Ayotzinapa, el maestro Omar Gómez Trejo, habrá de hacer una referencia pormenorizada conforme a la autoridad los vaya permitiendo, para que de esta nueva etapa se pueda manejar ya con absoluta transparencia y con toda legalidad. Se acabó la verdad histórica.